Siguiendo con Vaselina, Erick Rubín compartió que próximamente tendrán otra sorpresa relacionada con la obra. ¿Será que tras anunciar su separación de Andrea Legarreta ha aprovechado su soltería? Falta muy poco para el estreno del musical Vaselina. Erick Rubín, quien forma parte de este elenco, reveló que tienen un proyecto alterno que saldrá a la luz, donde contarán parte del proceso de esta apuesta. Ah, sí, estamos haciendo un documental de Vaselina. Estamos capturando todo el proceso creativo, lo que estamos viviendo ahí nosotros en los ensayos, momentos chuscos, momentos también rudos, porque se ponen los sentimientos a flor de piel. Entonces es una especie de Big Brother capturado ahí adentro a nivel documental. ¿Pero acaso podrían mostrar la posible reconciliación que exista entre él y su aún esposa, Andrea Legarreta? Mira, lo que es cierto es que nunca hemos hablado de divorcio como tal. O sea, nosotros estamos en un proceso de darnos cuenta en dónde estamos, lo hemos dicho muchas veces. Y sí, puede ser tanto como para un lado como para otro. No, sin duda, la verdad es que estamos en un muy buen momento los dos. Todo este ejercicio que es doloroso ha servido porque estamos mejor y nada más tenemos ahora que darnos cuenta si realmente somos y seguimos siendo pareja o somos grandes amigos. Mucho se ha especulado sobre su vida privada, incluso hasta pusieron en duda sus preferencias sexuales, asegurando el labio Quijano había sido el tercero en discordia en su matrimonio. Siempre me he reído, la neta es que a mí siempre me he reído. Es un poco complicado cuando la verdad ya hay parte de la familia que se ve afectada. Mis hijas la verdad estuvieron muy cool, pero a Andrea sí le sacaba mucho de onda esto. Y a mí no me gusta verla sacada de onda, pero a mí la neta me vale. Siempre han dicho de mí muchas cosas. Yo sé quién soy y con eso no tengo que probar nada. No, 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 vean, sí trabajo, no vean, no andaba con esta, no andaba con la otra, no andaba con el otro. Ahora no, no tengo que probar nada. Ahora que regresó a la soltería, Eric compartió si ha disfrutado esta etapa. ¿Qué pasó? ¿A un poco no se disfruta? No, yo no muerdo almohada. No, por otro lado, sigo estando en casa. O sea, la verdad es que es algo que no he tenido, no he tenido, no me ha dado la vida para hacer el ejercicio completo, que lo tengo que hacer. Entonces, en cuanto estrenemos, porque además de todos modos, estamos ahí viendo, o sea, es algo que va a tener que esperar un poco. Se están dando, como dicen ahora, un break. O sea, que no hay prisa para separarse. Sí. Y yo creo, yo no sé, digo, no tengo aparte ningún elemento para lo que voy a decir, yo creo que es algo del corazón. Me gustaría que nos lo hicieran. ¿Qué? Que regresaran. Que no se separaran. Ah, claro. O sea, me gustaría que se reencontraran, que triunfe el amor, si ellos quieren y están en disposición. A mí me gustaría también, lo único que me gustaría también es que quitaran de su léxico esa frase tan fea, que es eso de morde almohada, para referirse a una persona gay, no va al caso. O sea, que sé que fue pregunta, fue pregunta, pero creo que ni al caso, las cosas por su nombre, eres gay, no eres gay, y ya eso de adjetivos. O nominario, o lo que tú quieras. Creo que seas claro, pero... A ver, pero creo que hablan del morde almohadas, hablan de la actividad, ¿no? Si eres activo o pasivo o no. Sí, dentro de la comunidad gay, entonces eso, en lugar de referirse, creo que las cosas por su nombre, como te enseñan los sexólogos, entonces, tienes un rol pasivo, tienes un rol activo, no eres morde almohadas, porque eso es denigrante para las personas, entonces... De hecho, preguntar ya a estas alturas qué rol tienes, ya también, ya, bye. O sea, cada quien sabrá cómo, por dónde y cómo le gusta, creo yo. ¿Ve? Ya, eso otra vez. Yo no sé, los reporteros. Ahora, ayer fue origen, y ahora los reporteros se la hacen enojar. No, pero sí, es cierto ese punto. Ahora, recordemos que hace dos años, un poquito más, no lo cacharon o nos decían que lo habían cachado cuando aún seguía, obviamente, formalmente con su esposa en unas fotografías que él dice que no en Cancún, y tiempo después se aclaró que no estaba mal, que eran amigos, y vaya, se le ha querido inventar muchas cosas a Eric Rubín, siempre se la pasa aclarando. Yo no me acuerdo de esas fotos. Fueron unas fotografías que, de hecho, las transmitimos, las pasamos aquí, fue un papá así que aseguraba, y una revista que aseguraba que lo habían cachado con otra mujer, de hecho, él se ve haciendo, no, no, no quiero, y después se aclaró que estaba con amigos, que Andrea sabía de eso y que nada de maldad. Pues es que, mira, hay acuerdos, también de pronto las relaciones, son dos adultos, tienen una familia, y si ellos deciden, sabrán bajo qué cosas están aceptando y no, ¿no? Pero bueno, a ver qué pasa, el tiempo nos dirá. Pero ojalá, yo repito, a mí me gustaría regresar.